Según han establecido las autoridades de salud pública, la clínica Minier Hernández en la ciudad de Santiago no está habilitada para realizar cirugías estéticas. Explican que por el momento su cierre es total y que si no se someten a lo que establece la ley, no podrán volver a ofrecer servicios. No está habilitada para hacer procedimientos quirúrgicos estéticos. Esta es una clínica habilitada para otros fines, por lo cual hemos ya detectado casos de que se está haciendo la cirugía estética en este centro en virtud de que se ha violado la cartera de servicios autorizada por la dirección de habilitación que te entrega al momento de habilitarte una cartera de servicios que te indica cuáles son los servicios que un centro debe necesitar. El cierre del centro de salud, que está ubicado en la avenida Hermanas Mirabal en Santiago, lo encabezó la doctora Eunice de los Santos en compañía de otras autoridades del Ministerio de Salud Pública. Rumardo Sánchez, Noticias Sivaovisión.